Tú y yo, pensando que somos el centro del universo. Tú y yo, jugando a que salte la tensión, y todo se haga a fuego. Y será así, hasta que salte la presión, y cuando salte la presión, te leo lo que te escribí. Tú y yo, cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora, y escuchando lo que te escribí. Tú y yo, bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino, bebiéndolo y dejando ir, bebiéndolo y dejando ir. Bebiéndolo y dejando ir, tú y yo, jugando a escondernos del sol, Y todo se haga a fuego, y será así, hasta que salte la presión. Y cuando salte la presión, te leo lo que te escribí. Tú y yo, cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora, y escuchando lo que te escribí. Tú y yo, bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino, bebiéndolo y dejando ir, bebiéndolo y dejando ir.